¿Cuál es el resultado de Redux? Entonces, lo normal es que alguien que no sepa mucho piense que React y Redux siempre tienen que ir juntos, pero no es así. Es perfectamente válido que tú tengas una aplicación en React y Redux es una herramienta que está completamente separada y la puedes usar con otras tecnologías que no sean en React necesariamente. Entonces, el objetivo de esta charla no es tanto meterme en detalles sobre cómo se implementa, sino describir un problema muy común que suele ocurrir cuando estás desarrollando en React y que es el que lleva a que generalmente cuando estás desarrollando en React muchas veces interesa incluir Redux en los proyectos. Y luego ya pasaré a describir un poco cuáles son los elementos principales de Redux y cómo se comunican entre sí y exponer las ventajas y desventajas que deberíamos tener en cuenta antes de decir si lo queremos poner en el proyecto o no, porque no siempre conviene, depende de varias cosas. Entonces, para explicar un poco el problema vamos a hacer un repaso al flujo de datos de React, que no recuerdo si la compañera lo mencionó mucho antes, pero el caso es que en React siempre los datos fluyen de arriba a abajo. Tenemos un componente padre y los datos pasan de un componente padre al hijo o más abajo, depende de donde nos hagan falta. Y cada componente gestiona su propio estado. Entonces, si poniendo, por ejemplo, si esto fuera una lista de post de un blog, podríamos tener aquí un componente que sea un post solo con todos sus detalles y a su vez un otro componente que estuviera dentro de este, que fuera una barra de acción que tenga varios botones. ¿Qué pasa? Que aquí podemos tener, por ejemplo, un botón borrar que va a provocar cambios en los datos, pero la lista de post la estamos guardando en el estado de este componente de aquí, que es el que contiene la lista de todos los post. Pero este componente no puede modificar esa lista de datos porque está en el estado del componente de arriba. Y la única forma de hacer eso es mediante funciones de callback. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que, desde el componente padre, tengo que pasar como propiedad un callback y este elemento de aquí, por ejemplo, no lo va a usar, pero lo tienen que recibir para pasárselo aquí abajo. Y cuando yo pulse el botón borrar, se llamará ese callback y ese callback ejecutará una función en el componente padre, que es el que realmente va a actualizar la lista y eliminar ese post. No sé si se entendió bien. Vale. Entonces, ese es básicamente el problema que hay. Porque, bueno, una aplicación pequeñita como ese ejemplo, todavía a lo mejor no se nota mucho, pero si la aplicación se va agrandando y tenemos más profundidad, el árbol es más grande, significa que vamos a tener una cantidad de nodos que están recibiendo información que no necesitan nunca. Entonces, tenemos un callback ahí, que no lo vas a usar hasta 10 niveles después, pero sin embargo lo tienes que estar pasando de un nivel a otro aunque no te haga falta. Y eso mete bastante morra allá en el código, que no te hace falta. Y eso, si quieres modificar datos en niveles superiores, tienes que estar siempre llevando callbacks hacia abajo. Y eso, según las aplicaciones crecen, pues cada vez se va siendo más difícil de gestionar y es más posible que ocurra algún fallo. Entonces, quería explicarlo aquí con una especie de analogía que veo que no se ve nada. Bueno, aquí lo que se supone que quería decir era esto, tenemos una especie de mapa de una casa. Y yo encuentro un objeto aquí, que puede ser una llave, y lo quiero usar aquí. Entonces, cada sala es como si fuera un componente. ¿Qué pasa? Que si yo quiero llevar un objeto de aquí a aquí, tengo que llevarlo por todas las habitaciones que hay en medio. Pero yo el objeto no lo voy a modificar en ninguna de estas salas intermedias. Entonces, ¿qué riesgos hay? Pues puedo estar huyendo de una horda de zombies y la llave se me cae y no me doy cuenta. Y cuando llego aquí, no tengo llave porque no la he encontrado, porque la perdí. O me puedo estrompar con algo y la llave se me rompe y cuando llego aquí ya no me sirve para nada, porque está rota. Y entonces, pues en el caso de React, como ya expliqué, sería más o menos eso. Te puedes olvidar cuando estás creando componentes, de pasar todos los datos, porque tienes tantos datos intermedios que estás pasando, que no los usas. Te puedes olvidar de pasarlos a un nivel inferior y te puede fallar algo. O también, pues los datos pueden mutar, algún componente intermedio los modifica sin querer y cuando llegas al nivel que realmente los necesita, le llega lo que no espera. Y para solucionar eso, pues lo que sería fantástico fuera que tendríamos, que tuviéramos una especie de sistema de baúles interconectados entre sí y si yo llego aquí y guardo la llave en esta caja, automáticamente esa estaría disponible desde cualquier habitación a la que yo vaya. Entonces yo puedo caminar tranquilamente por aquí y cuando llegue a esta sala, pues simplemente saco la llave de aquí y está tal cual la metí en el otro lado. Y entonces, pues no tendría que preocuparme de cargar con el objeto por todos sitios y además me garantizo que lo voy a tener tal cual yo espero que esté porque nadie lo ha podido modificar por el camino. Y entonces ese sistema básicamente vendría a ser lo que nos ofrece Redux. Porque Redux al final lo que nos da grandes rasgos es un espacio de datos global compartido entre todos los componentes. Entonces cualquier componente, en el lugar que esté dentro de la jerarquía, pues puede leer esos datos que están ahí o modificarlos en cualquier momento. Y cualquier cambio que hagamos estará disponible desde cualquier componente en cualquier sitio. Tanto si está más arriba o más abajo o a los lados, da igual. Sin necesidad de callbacks ni nada. Entonces esa necesidad de pasar datos en capas intermedias que no los utiliza, pues desaparece por completo si metemos Redux en el proyecto. Y bueno, ese espacio global de datos en Redux es lo que se conoce como Store. Y para modificarlo, pues, bueno, estos son los otros componentes que hay, que son acciones y reducers. Y básicamente cómo funciona es que para modificar datos el componente tiene que despachar una acción. Y la acción, por ejemplo, en el ejemplo del blog de antes sería, pues, eliminar post. Y esa acción, luego la es interceptada por otro segundo componente que se llama Reduxer, que va a ser una función que ya lo veremos después. Y esta función de aquí es la que se encarga de modificar el Store con los datos. O sea, en este caso, esta función lo que haría sería coger la lista de post que tiene dentro, borrar el elemento que hemos dicho que ya no queremos. Y actualizará el Store con la lista de post, pero ya quitando el que se eliminó. Y ya inmediatamente cuando esto cambia, pues, todos los componentes que están suscritos a eso, ya actualizarían su vista con los datos, con la lista nueva. O sea, que ya no se vería el post que se ha borrado porque todo el mundo sabrá que ya no existe. Hasta ahí, más o menos. Vale. Y ahora he hecho una pequeñita demo para que simplemente, no me voy a meter mucho en el código, pero es para que vean un poco cómo se propagan los datos. Si usamos React o si metemos Redux también. Y a ver, espero que se vea porque... No sé, se ve algo. Vale, pues aquí lo que he puesto, estas cuatro cajitas de aquí, estas cinco cajitas, son cada una un componente, están todos anidados entre sí. Entonces, cuando yo ahora coja un objeto, lo que se va a ver es por dónde va pasando el objeto hasta llegar aquí. En este caso, como es con React solo, deberíamos ver cómo pasa por todo sitio. Y eso sería usando React nada más. Y con React, sin embargo, pues el objeto, vamos a ver que solamente pasa por un sitio. En este caso, como la llave solamente se utiliza aquí, pues no debería pasar por todos estos naves intermedios porque no haría falta. Y entonces es lo que vamos a ver en este otro ejemplo, que directamente se propaga a esa sala y ya está. Vale, a ver, esto sería un poco el código de cómo está implementado el ejemplo. Vamos a verlo, pero con React supongo que no es muy interesante verlo. Les voy a enseñar directamente el de Redux. Vale, esto... Esto de aquí es el componente que se ve arriba con las llavitas que puedes elegir y seleccionar una. Y la parte interesante es esta función al final, que es la que nos permite lanzar acciones. Entonces, cuando alguien pulsa sobre una llave, lo que se va a hacer es un dispatch de esta acción, que ahora veremos cuál es el código. Y esto, básicamente, lo único que va a hacer es guardar en el store de Redux el objeto. Y para recuperarlo... Y esto es la única sala que usa esos datos y en vez de recibirlos como propiedades dentro del XML, bueno, del JSX, como se hace en otros casos, lo que tenemos es esta función, que lo único que hace es que, bueno, este state es lo que contiene el store de Redux ahora mismo. Y lo estamos guardando en una variable bag, que dentro del componente podemos acceder a ella mediante this.props bag. Y no sé, es que esta parte realmente es lo mismo que una aplicación normal. Y esto creo que lo estoy explicando muy mal, pero... Pero bueno, porque vean cómo se implementan las acciones, es facilito. Al final, las acciones lo único que van a hacer es un objeto que tiene que contener como mínimo un tipo, que va a ser un string o algún identificador que te permita luego al Reduxer saber qué acción hemos lanzado. En este caso, para que sea elegible, pues lo que hacemos es simplemente le pasamos una string con el nombre de la acción que se va a realizar. Entonces el Reduxer... Es esto, es una función pura. Se supone que yo no puedo modificar los parámetros que me llegan de ninguna manera, sino tienes que devolver un objeto completamente nuevo. Ya por experiencia, les digo que si alguien modifica el state, el objeto original que te viene ahí, no va a fallar, esto va a fallar, pero silenciosamente. Verás que cuando se ejecuta, tú a lo mejor imprimes el valor de state y te sale perfecto, pero la vista no se va a actualizar porque no se ha dado cuenta de que cambió nada. Si pasa eso, asegúrense de que esta función está bien. Porque puede ser que hayas mutado el state. En vez de devolver un objeto nuevo, pues modificaste esa misma referencia en memoria y para él es como si no hubiera cambiado nada y no va a actualizar la vista. Y eso, la función de Reduxer lo que hace es que, primero, es un pequeño switch o un if, como lo quieran hacer, que compruebe qué acción es la que se ha recibido. Entonces, para eso es para lo que necesitas el type, para saber qué es el cambio que tienes que hacer. Entonces, en este caso, pues, la acción es que recogiste un objeto, pues simplemente devuelves un array nuevo que contenga lo mismo que contenía el otro, pero con un objeto nuevo. No tiene mucha cosa porque es un ejemplo muy chorro. Y no sé, no hay nada muy interesante de ver aquí. Eso, lo que más interesaba era que vieran cómo se propagan las propiedades para entender un poco cuál es la ventaja grande de usar Redux frente a no usarlo. Entonces, las ventajas de esto ya las he mencionado más o menos, pero eso, la principal, escalabilidad. A medida que el proyecto crece, tendrías que, si lo hicieras con React a solas, vas a tener ese problema de un montón de nodos intermedios, de tener que pasar un montón de datos que muchas veces no te hacen falta, sobre todo los callbacks, que sí que son basura, que no lo necesitas en ningún nivel, sino cuando necesitas realmente usarlo. Que en el caso de antes eran tres componentes nada más y aún así tuvimos que pasarlo por uno que no lo necesita. Y a la hora de leer el código, pues también a lo mejor te lo dificulta porque tú ves que el componente está recibiendo un dato, piensas que lo usa y cuando entras ves que no se está usando para nada y te puede llevar a confusión, a lo mejor. La otra de las ventajas grandes es la consistencia de los datos, que también es un poco lo que hablaba antes, de que puede que llegue el dato en un formato distinto al que tú esperas. En este caso, como los datos los tienes todos almacenados en un mismo punto, en un único punto, los datos siempre van a ser consistentes. Todos los componentes van a ver exactamente lo mismo. No va a tener una lista de post con unos en concreto, otros con los datos filtrados, no. Todo el mundo va a tener acceso a exactamente lo mismo porque todos están leyendo el mismo espacio. Es como una variable global y todo el mundo tiene acceso a lo mismo. De la otra manera, si lo pasamos como propiedades, a lo mejor en un nivel modificas los datos y cuando llega abajo, a lo mejor ese tiene un set de datos distinto y que es inconsistente con otros niveles. Entonces eso también es importante. Y precisamente por eso último, pues la otra de las ventajas es que aquí es más predecible. Cuando tú lanzas una acción, sabes exactamente qué valor va a tener el estado en cada momento. Si añades un objeto, sabes que se va a añadir uno y no más porque tú miras el reducer y ahí puedes ver fácilmente qué es lo que tiene que salir y no hay forma de que el resultado sea diferente. No va a pasar que añadas dos sin querer ni nada. Sabes perfectamente que para una entrada siempre hay una misma salida. Da igual de qué componente sea el que haga el cambio. Y entonces la última de las ventajas es consecuencia de todo eso. La aplicación es mucho más fácil de mantener si tenemos las cosas mejor organizadas y nos evitamos todo ese tipo de problemas que vimos antes. Y ahora esta es una pregunta importante que a veces pasa, que todos sabemos que los componentes tienen su propio estado interno y luego está parte del estado de Redux. Y hay gente que piensa que si metes Redux, todo lo tienes que meter en el store de Redux y eso no es verdad. Entonces, esto es un truco bastante fácil. Al final, si tienes un conjunto de datos, por ejemplo, tienes un formulario y quieres almacenar los valores que va escribiendo el usuario en variables temporales y son datos que solamente estás usando en ese componente, no necesitas en ningún otro sitio. Entonces, eso lo guardas en el estado del componente porque son datos que no te hacen falta en ningún otro lado. Ahora, si tienes un dato que necesitas compartirlo entre componentes que están en distintos sitios de la jerarquía, si te interesa guardarlo en el store porque son datos compartidos y los puede usar cualquiera, da igual donde esté. Entonces, ahí sí que no usamos el estado de los componentes porque si no, tenemos que volver a hacer el rollo de pasar los datos, de callbacks y toda esa historia. El store, en realidad, al final va a ser un objeto o un array o alguna estructura de datos básica y la podemos organizar con el formato que nos parezca. Pero lo que interesa es que esté normalizado y sea lo más fácil posible sobre todo para que sea fácil acceder a los datos y sobre todo para simplificar el reducer porque si ponemos una estructura súper complicada y un montón de datos anidados el reducer se va a convertir en un verdadero infierno de mantener y ahí sí que no estamos ganando tanto. Entonces, esto es una de las recomendaciones que te dan en la web de Redux que generalmente el store siempre lo almacenes como un objeto y dentro tengas por cada conjunto de datos por ejemplo, en el caso de antes del blog pues vamos a tener una propiedad post y dentro cada uno de los post lo tenemos indexado por su identificador, por ejemplo de forma que es fácil después acceder porque cuando tú quieras leer el dato pues pones post, punto y el id y así puedes acceder fácil porque si lo metemos en un array, por ejemplo luego tenemos que estar haciendo find cada vez para recuperarlo siempre y eso va a ser un rollo y si tenemos la posibilidad de que nuestra aplicación tenga filtros o que necesite ordenar los datos de alguna manera esto de los objetos indexados no nos sirve porque el javascript ordena los objetos como le dé la gana pero no tenemos control sobre en qué orden aparecerían en la interfaz entonces lo que ellos te proponen es que tengas otra propiedad en el objeto que sea un array con todos los identificadores y ahí ya eso lo podríamos usar para ordenar nuestros elementos y que se muestren como nosotros queremos y eso, ¿cuándo utilizar Redux? pues depende sobre todo del tamaño que tenga nuestro proyecto si tenemos un proyecto pequeñito un proyecto personal a lo mejor que va a tener tres o cuatro componentes pues es un poco innecesario meter Redux porque mete más complejidad tenemos que estar creando ficheros con acciones ficheros con reducers y no merece la pena para un proyecto que realmente no tiene muchas cosas estar instalando una librería adicional para esto porque no merece la pena y sobre todo si en la aplicación tampoco hay muchos datos compartidos entre componentes tampoco a lo mejor nos compensa meterlo ahora ya si estamos trabajando con una aplicación muy grande o que la cantidad de datos que se comparten entre distintos componentes a distintos niveles o ramas de la jerarquía es muy grande entonces sí conviene bastante meterse a aprender lo que es Redux y integrarlo en el proyecto lo antes posible porque migrarlo se hace más difícil si dejas que avance, claro y ya está y no, espero que se haya entendido espero que no haya preguntas pero si las hay supongo que tengo que responderlas nada, ¿no? vale ¿cómo? en términos de las acciones las separas por componentes o tienes una acción global y vas metiendo todas las acciones de todos los componentes no así, tienes varios componentes sí o sea, en una aplicación deducen no en todos los componentes sino en algunos bueno, las acciones realmente no van por por componente cuando las creas tendrías un archivo y ahí metes todas las acciones de todos los distintos componentes bueno, más que por componente los ordenas por la temática o el tipo de datos que se tratan y no las tienes que poner todas en un solo fichero de acciones lo puedes organizar como tú quieras es lo mismo Reduxer puedes crear 20 si quieres sobre todo porque si no se hace inmanejable después el switch ese así si no, lo vas separando en distintos archivos y tienes libertad de organizarlo pero espero que al final todos hacen todo hace lo mismo no hay nada tiene que ser así si no puedes no, exacto lo puedes organizar un poco como tú quieras igual que el store le puedes poner la estructura que te parezca al final es libertad creativa pero que hay algunas formas mejores de hacerlo para tú trabajar más fácil con ellos pero pero sí que lo puedes vale bueno recibiendo un poco lo que me no estoy seguro así que me voy a confiar pero creo que las acciones no se hacen por componentes porque se utilizan para desacoplar los eventos que se hacen o que atrevan a los reducers que atrevan al store de los componentes entonces la ventaja que tiene es que más fácil de mantener entre comillas lo que haces en el Redux porque estás desacoplando las acciones de los componentes varios componentes pueden hacer distintas acciones y las acciones podían ser quitarse un componente si te interesa tienes ahí un desacoplamiento que no te interesa adaptar a los componentes creo sí al final las acciones supone que la idea es que cualquier componente las pueda lanzar como dices tú porque si no no tendría sentido si un componente solo tuviera una acción para él solo pues no estamos ganando mucho respecto a lo que estaba antes nos vamos ¿no? aplausos 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 aplausos